Recién inaugurado aquí ya estudian 220 personas, pero podría llegar a tener 700 alumnos porque el nuevo campus Nacimiento, CMPC-DUO-QC, cuenta con más de 3.500 metros cuadrados de instalaciones de última generación. Sabemos que Nacimiento se ve favorecido directamente, pero habrá medios de transporte y movilización para atraer a alumnos de las comunas vecinas para que puedan estudiar aquí también sin incurrir en costos de transporte. Tecnología de punta para el aprendizaje, como estos fantomas de simulación clínica, fundamentales en la formación de los estudiantes de la carrera de técnico en enfermería. El viajar implicaba estar mucho tiempo fuera de casa y acá estamos al lado, para nosotros es algo histórico esto, y que la comuna crezca. Jean Paul estudia electricidad y automatización industrial. Para él este campus es más que importante, porque sin él tendría que haberse trasladado a Los Ángeles su concepción para estudiar. Y eso implica horas de viaje, y esa hora la puedo aprovechar estudiando. A mí me gusta Nacimiento, no me quiero ir de Nacimiento. Es un lugar tranquilo de momento, y además que el trabajo está aquí al lado. Cuenta con siete carreras como técnico en logística, técnico en gestión de personas y técnico en administración. Ustedes ven la calidad del edificio que se ha construido, la calidad del proyecto educativo, la calidad de los profesores, de todo lo que está puesto en servicio de la comunidad. Y también posee el modelo de formación dual, donde los estudiantes practicarán lo aprendido en empresas de CMPC. Tú tienes clases, en la sede en particular, en un campus como este, pero después la parte práctica la haces en empresas, donde tú tienes tutores, que son personas que trabajan en esa empresa y por lo tanto uno tiene el contacto inmediato con la realidad. En principio el nuevo campus Nacimiento CMPC Duo QC beneficiará directamente a siete comunas del Bío Bío.